qué os parece chulo o no tío yo soy tu cocinero chulo esto regalo de navidad que me han hecho para cocinar ya que me gusta la cocina estoy haciendo tortitas ahora voy a enseñar esta vez de chocolate nada hoy ya hemos llegado a ibiza como visteis hemos ido a correr ayer hoy hemos ido a escalar un ratito para si no he podido sacar la cámara que hemos mejorado muchísimo la verdad manos rojas pero hemos mejorado mucho la verdad y nada y luego hemos sido al físico y lo hemos estado currando desde las 8 de la mañana y luego toda la tarde hasta ahora que hemos llegado a casa ya son las 10 de la noche casi así que terminamos de las tortitas lo bueno es que mañana tenemos casi día libre mañana va a ser día de youtube día de descanso día de entrenar y de tal entonces tengo muchas novedades adiós de ser las tortitas y ahora os cuento porque estamos aquí que os parece tortitas y bueno las hemos hecho con clara de huevo como siempre ya tenéis el vídeo en el canal tengo también ganas de meter algo más de alimentación de mi alimentación pero más que de teoría de práctica de cómo hago yo alguna receta de algunas cosillas y creo que os va a molar y el canal lleva mucho tiempo parado en la sección de alimentación así que meteremos un par de vídeos y como es nada simplemente por eso el hecho claro el huevo y avena integral de sabor de chocolate esta vez y poco más nada más lo bato muy bien lo meto a la sartén y ya está y luego ya me lo como pues con nueces o bueno muchas elementos en plátano cortado crema de cacahuetes le pongo un poco de todo eso ya como vaya saliendo desde a uno pues ya hemos terminado de las tortitas y mirad 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 este es uno y luego aquí tenemos otro tupper pues imaginaros están que flipas nada vamos a ir a ya hemos cenado así que vamos a irnos a dormir y mañana día de youtube y de entreno este domingo primera competición del año y mañana en otro vídeo os cuento más cosas buenos días son las 9 de la mañana y hoy toca día de bici y luego vamos a ir a hacer unas cosas con el dron y vamos a ir a trabajar mirad la tenemos aquí ya que como la he echado de menos no lo pueden imaginar que ganitas mirar por ahora día es bastante bueno hace algo de algo de frío de hecho me he puesto modo largo y bueno la idea es hacer una hora y media por ahí con ritmo suavecito medio pero vamos conociéndonos nos reventaremos seguir así que vamos de la caña venga pues ya hemos terminado el entreno mirad ha salido que no lo tape una hora veintitrés cuarenta y seis kilómetros a treinta y tres doscientos por ahí de media 157 y unos 500 de unos 500 positivos bueno como habéis visto buen entreno y nada vamos a duchar vamos a tomar un recovery y bueno bien ahora es que me encontraba muy bien eso que hacía viento así que yo ya hacía un día de esos de viento me gustan porque en la subida daba de culo y la bajada es de cara entonces molaba porque podía gestionar muy bien además esta bici va realmente bien y sobre todo el problema yo tenía antes que tenía de carretera una grama pero muy 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 mala ir al aluminio y costaba muchísimo coger ritmo con ella para ir a 30 por hora era un calvario pero subía bien y la cabra el problema que tiene a la posición de ser tan rígida que no sube bien entonces siempre tenía ese problema en cambio está digamos que es sencillo ir a 30 por hora si sabes mantener el ritmo y la subida después subir a ritmo entonces no bajo el ritmo y los cachos que yo soy bastante o que se me da mejor que son los llaneos o los falsos llaneos que puedo ir a 45 46 por hora pues pues claro y puedo apretar muchísimo y ahí es donde les saco la media alta así que muy contentos este año va a tocar mucha bici mucha natación mucho correr así que pronto tendréis el vídeo de la temporada ya sé que todos me estáis preguntando pero es que la tengo ahí guardadita y hasta que no la tenga cien por cien clara no no la quiero decir así que venga vámonos a seguir el día así que si os ha gustado el vídeo dale al like y suscribiros hasta el próximo vídeo adiós